Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue el Battlefield 1 Revolution y Battlefield 1943 a precio regalado y si en la noticia anterior os hablaba de la pedazo de promoción que había puesto a disposición de todos y todas la empresa desarrolladora Square Enix con una oferta bestial en la que por muy poco dinero os podéis hacer con un pack de 54 juegazos a un precio increíblemente bajo pues ahora os traigo otra noticia relacionada con otra oferta muy buena en esta ocasión os voy a mencionar una oferta que he visto en la web de CDKase una web que ya os he hablado en algunas ocasiones de ella y que considero que es a mi parecer un buen sitio para encontrar juegos y suscripciones de plataformas online a muy buen precio ya sea para ordenadores PC o para las diferentes consolas del mercado en esta promoción podrás hacerte con el juego Battlefield 1 Revolution que en CDKase se ofrece con un descuento bestial del 92% o sea que puede comprarlo por el precio irrisorio de 4,59€ está la edición del juego de la desarrolladora dice que incluye el juego Battlefield 1 Revolution más el juego Battlefield 1943 para poder jugarlo en la consola Equipos 1 unete a la sólida comunidad de Battlefield y participa en épicas batallas de la Gran Guerra con este galardonado juego de acción vive los inicios de la guerra total en Battlefield 1 descubre un mundo en guerra con una campaña repleta de aventuras o participa en épicas batallas multijugador por equipos con hasta 64 jugadores lucha con la infantería o apunta los mandos de increíbles vehículos por tierra, mar y aire el juego se ambienta como he comentado antes en el periodo de la Primera Guerra Mundial y está inspirado en eventos históricos los jugadores y jugadoras pueden usar armas de la Primera Guerra Mundial incluyendo fusiles de cerrojo, fusiles automáticos y semiautomáticos artillería, lanzallamas y gamos taza contra los enemigos el combate cuerpo a cuerpo fue rediseñado por la empresa desarrolladora DICE introduciendo un nuevo combate cuerpo a cuerpo con armas como sables, mazos de trinchera y palas estas armas cuerpo a cuerpo se dividieron en dos grupos, pesadas y ligeras los jugadores y jugadoras pueden tomar también el control de varios vehículos armados incluyendo tanques o tanques pesados o tanques ligeros camiones blindados, cazas biplanos, acorazados y cepelines así como montar caballos en batalla ambientes destructivos y personalizables que puedes hacer con cada arma que estuvieran presentes en anteriores juegos y que también estarán presentes en el juego Battlefield 1 pero aparte también tenéis el juego Battlefield 1943 juego que presenta a los jugadores y jugadoras como marines con el cuerpo de marines de los de Estados Unidos o de la armada imperial japonesa con hasta 24 jugadores en tres mapas Wake Island, Guadalcanal o Iwo Jima así que si estás interesado en esta promoción podéis pasaros por la web de CD Case que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo y haceros con esta oferta tan buena bueno, hasta aquí la noticia bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube y Twitter os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adeu